...si van a dejar subir a la peña que tiene, que tiene documentación por entregar. Pero, para que no nos pille el toro por si lo consiguen, ¿vale? Los que tenéis papeles por entregar, de los que ya estáis dentro de la negociación, ¿eh? No de los nuevos, los que ya estáis en la negociación, y tengáis algún documento para entregar, ¿vale? Os quiero, ¿vale? Que os pongáis aquí cerquita de la puerta y hagáis una fila para poner orden en el permiso de que os dejen subir. De que sepáis quién va, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿vale? Para que luego no tengamos el follón, que querráis subir todos de golpe. Vamos a poner tandas, ¿vale? A ver, levantad la mano los que tenéis documento para entregar. Pero no de los nuevos, ¿eh? Los que ya tenéis, y los que ya estáis dentro del grupo de negociación. Pues, por favor, despejadme esa puerta de ahí. Los que tenéis papel por entregar, ahí os da cuenta, castigaos cara a la pared, guapo. Ahí, los que están dentro de dos. A ver... Muy bien, muy bien, se me gusta. Muy bien, muy bien.